En el momento de recibir en nuestros estudios nos complace nuevamente la visita José Macías, el presidente de AFD, vamos a hablar acerca de la situación o al menos la expectativa que se tiene en nuestro país principalmente para el 2019 y muchos asocian directamente a AFD con la oportunidad de conseguir esta primera vivienda de poder de repente conseguir algunas alternativas en lo que respecta a las viviendas, a las casas pero también dentro de la AFD hay otros productos novedosos por cierto que nos va a estar comentando también el presidente José, antes que nada gracias por acompañarnos esta mañana Buenos días Ángel, muchas gracias por la invitación Bueno, contanos cuáles son las expectativas que se tienen, cómo ha terminado principalmente el 2018 porque no pudimos conversar, cómo cerraron al menos desde la AFD también a nivel bancario también un poco la expectativa dentro de lo planificado de lo que fue el 2018 especialmente y cómo han salido estos productos tan novedosos que tienen dentro de la AFD, José Sí, el año pasado hemos cumplido nuestra meta, nos propusimos llegar a 280 millones de dólares en aprobaciones de crédito y alcanzamos 306 millones de dólares aproximadamente en aprobaciones De este total, 80 millones de dólares fue destinado a viviendas más o menos unas 1950 soluciones habitacionales, así le llamamos nosotros porque no es solamente para adquisición, también es para construcción, para terminación, refacción de vivienda Entonces estamos en línea con lo que nos propusimos y para este año la meta es un poquito más elevada Queremos llegar a 320 millones de dólares en aprobaciones y de eso más o menos unos 100 millones para viviendas Aproximadamente queremos llegar a 2.000, 2.200 viviendas para este año ¿Es factible esa meta, José? Sí, es factible, es factible porque hay que tener en cuenta que el problema principal que teníamos anteriormente es la falta de oferta de viviendas para el sector, sobre todo de la clase media, media alta que es la que estamos nosotros apoyando y últimamente vemos que ya se están construyendo edificios cuyos departamentos tienen precios mucho menores de los que al principio era lo único que se ofertaba Anteriormente estamos acá en esta zona justamente donde está el canal, departamentos de arriba de 200.000 dólares Hoy día encontramos ya ofertas entre 70.000 y 80.000 dólares que ya está bajando Queremos bajar más, es más, hay proyectos que en este momento se están llevando a cabo con viviendas entre 180 y 240 millones de guaraníes que es el target perfecto para la clase media Ya se apunta directamente a este sector porque me parece que es un poco el más necesitado y que al menos reúnen ciertos requisitos que son elementales tanto para el banco y como también por supuesto la exigencia de la AFD, José, ¿no? Correcto, la AFD tuvo un producto o tiene un producto prácticamente de sus inicios se llama Mi Casa, donde ahí no hay ningún limitante en cuanto al ingreso del solicitante y los préstamos pueden llegar hasta mil millones de guaraníes y financiar hasta el 80% de la vivienda En cambio el producto Primera Vivienda nació en el 2014 hace cuatro años y medio aproximadamente y desde entonces hasta hoy hemos dado como 2.200 créditos y en promedio 200 millones de guaraníes dependiendo si está en Asunción, hacia los alrededores de Asunción o en el interior el interior más barato promedio es la Asunción el más caro por supuesto José, ¿cuánto tiempo lleva un análisis de un pedido normal? salvo no sé cuáles podrían llegar a ser algunos pedidos anormales una persona hace una solicitud, va al banco y desea un crédito vía AFD ¿cuánto tiempo demora en tener una respuesta para saber si efectivamente va a poder va a poder recibir ese crédito o no o que va a ser rechazado? bueno, la AFD es una banca de segundo piso entonces sus recursos son canalizados a través de los bancos, las financieras las cooperativas con las que trabajan ¿hay criterios diferentes por cada entidad? y hay criterios diferentes, exacto, a eso quería llegar que cada entidad tiene sus propios criterios de riesgo sus propias políticas de crédito y dependiendo de eso, el tiempo de evaluación de un crédito puede ir no sé, de semanas a meses podría decir un promedio porque depende pero nosotros creemos que no debería durar más de 60 días todo el proceso ya, ¿hay entidades bancarias? no me gustaría que nos pueda explicar José ¿hay cupos por cada entidad bancaria o no? claro, la AFD como te comenté trabaja con bancos financieros, cooperativas 40 entidades financieras son las que trabajamos y a cada una la AFD le asigna una línea de crédito de acuerdo al nivel de riesgo de la entidad y a su tamaño o sea, tiene que ver el patrimonio de la entidad con su calificación y de acuerdo a eso se le asigna una línea a cada una de ellas pero la línea es para uso general no está destinado a productos específicos a productos específicos porque generalmente uno tiende a escuchar al menos lo que sucede es que existen tiempos de presentación, de evaluación donde se realizan los análisis y muchas veces dicen no, este año ya no tiene más cupos X banco entonces llama la atención si existe un cupo específico para una entidad de acuerdo al tamaño de acuerdo al volumen que maneje como manejabas recién como manifestabas el tema del riesgo entonces sí, efectivamente hay un cupo para cada entidad bancaria así mismo, cada año nosotros hacemos una revisión de todas las entidades con las que operamos y de acuerdo a esa revisión se le asignan nuevas líneas hay algunas entidades más dinámicas que usan rápidamente todo su cupo hay otras que son más lentas digamos y tienen límite o línea todavía disponible al terminar el año un poco depende de eso también el segmento que cada entidad financiera está trabajando las que trabajan con vivienda sobre todo son las más dinámicas José, ¿cuál es el producto estrella que tienen de la AFD? que uno mira y dice es muy interesante este producto por todo lo que ofrece indudablemente es Mi Casa ese producto ese producto que es para vivienda y que inclusive sin quererlo la AFD cuando empezó a operar en el año 2006 fue naturalmente el producto que más recursos necesitó ¿por qué? porque no existía financiamiento a la vivienda prácticamente en esa época cuando empezó la AFD a operar y con los productos de la AFD empezaron a desarrollarse el mercado inmobiliario de vivienda y bueno entonces por supuesto Mi Casa fue el producto estrella y hasta hoy día lo sigue siendo más o menos un 20% o 25% te diría de todo lo que la AFD aprueba está con ese producto en cuanto a cantidad de operaciones hay otros productos que están destinados por ejemplo a proyectos de infraestructura de gran tamaño que a lo mejor en cuanto a cantidad son menos pero en cuanto a montos son más el año pasado justamente el producto Procrecer que es el que estoy hablando tuvo mayor cantidad de recursos asignados por la AFD entre todos los que ofrece fue un cambio realmente porque originalmente mi casa venía siendo el producto estrella y pasó por crecer en cantidad no perdón en monto no en cantidad a ser el que más recursos llevó pero tu pregunta la respuesta rápida a tu pregunta es mi casa ¿cuáles son los beneficios si no puedes reiterar que tiene mi casa? porque a lo mejor hay personas que ahora están conociendo esto gracias a lo que estás manifestando entonces dicen este producto me interesa tengo que ver donde finalmente puedo acceder claro mi casa puede acceder cualquier ciudadano paraguayo no importa si es empleado si es empresario cuenta propista lo único que tiene que justificar son sus ingresos el monto de la cuota no debe superar el 30% de los ingresos para este producto no es necesario que el beneficiario no tenga vivienda puede tener una o más vivienda puede tener un terreno y sacar el préstamo para construir puede sacar un préstamo para comprar el terreno y construir y también puede sacar el préstamo para ampliar su vivienda si es que ya tiene o refaccionar o terminarla el monto máximo del crédito como ya comenté es de mil millones de guaraníes con esto se puede financiar hasta el 80% el valor de la adquisición pero en promedio realmente estamos dando valores mucho menores que eso 240 millones de guaraníes más o menos en el promedio pero bueno es el monto máximo y es el producto que más sale los plazos van hasta 20 años si es con garantía hipotecaria y 30 años si es con garantía fiduciaria la tasa de interés está entre 9,9% dos entidades financieras están ya cobrando esa tasa y 12% digamos es el promedio en que oscila la tasa de interés la AFD presta al banco a una tasa de 7,5% y el banco le carga su margen de acuerdo a su política como te dije antes ya que es mínimo y que finalmente quedaría casi 10% así mismo y eso es muy importante porque cuando empezó la AFD a operar hace unos 13 años atrás la tasa de interés para vivienda estaba en el orden del 13, 14, 15% y hoy día estamos hablando de tasas inferiores a 10% y también al tener esta posibilidad esta oportunidad de contar con el financiamiento vía AFD por el banco por supuesto también están creciendo las oportunidades el boom inmobiliario es lo que también manifestaba recién al tener esta posibilidad es como que el empresario el inversionista es adecua a este monto a este perfil a este segmento y va elaborando muchas propuestas correcto como te dije antes el segmento digamos de viviendas de 200 mil dólares ya está digamos saturado creemos y los desarrolladores inmobiliarios están ya bajando a viviendas como hoy día tenemos ya viviendas de 30 mil dólares aproximadamente complejos habitacionales cuyos precios están en 30 mil dólares la unidad y realmente es ahí donde queremos apuntar y donde queremos enfocar nuestro esfuerzo porque ese segmento de la población es un segmento que está creciendo usted sabe que lo que es la clase media digamos ha crecido bastante en Paraguay hay muchos tanto en el sector privado como público la gente digamos los mandos medios y gerentes están teniendo los ingresos que le permiten pagar cuotas de 2, 3 millones hasta 4 millones de guaraníes y con eso comprarse esas viviendas pero a donde voy esta vivienda de 180 millones o 240 millones tienen cuota de 1 millón 700 mil guaraníes 2 millones 400 mil guaraníes que es lo que una persona que tiene 3 salarios o 4 salarios mínimos puede pagar y no solamente el salario suyo sino de todo el entorno familiar se puede digamos juntar para tener ese ingreso mínimo que se solicita José hay mucha afinidad o al menos un diálogo constante me parece que es el camino también con el ministerio de la vivienda por ejemplo con AFD o sea que se están firmando varios convenios varios tratos que de repente buscan beneficiar a las personas que están interesadas en contar con esa vivienda correcto hace unos días atrás firmamos un convenio de cooperación colaboración e intercambio de información con el ministerio de la vivienda estamos trabajando ahora en reglamentar la ley 5638 que salió en el 2016 que establece una serie de incentivos para viviendas justamente de la clase media en la ley se habla de varias categorías la categoría máxima es de viviendas de 260 unidades de salarios mínimos algo así como 550 millones de guaraníes pero bueno para cada categoría va a haber una escala digamos de subsidio y de ahorro previo y de financiamiento entonces estamos trabajando en eso como para afinar y que podamos salir el día de mañana ya con este modelo nuevo hay varios proyectos inmobiliarios en el departamento central José que se vienen que tenés conocimiento por ejemplo el que se había lanzado hace poco en Nienbu que sabemos que también es una plaza importante o en otras ciudades que se van a realizar de repente complejos u otras oportunidades para tener como opción sí, sí nosotros estamos recibiendo constantemente visitas de de empresarios tanto de desarrolladores como también de inversores y nos están contando sus proyectos efectivamente por ejemplo el proyecto que mencionaste recién del Parque Pinar es muy interesante está en Nienbu una zona donde hay muchas empresas digamos muchas industrias y es justamente para evitar que la gente tenga que trasladarse muy lejos de su hogar a su trabajo ese lugar está perfecto para ese tipo de gente pero aparte de eso también hay muchas viviendas de menor precio inclusive en la zona de Luque de Lambaré este limpio Luque es uno de los lugares donde mayor concentración hay de pedidos para primera vivienda ah correcto entonces la tendencia al menos hoy es poblar más de lo que está la ciudad de Luque o al menos por lo que están teniendo ustedes con carpeta no sé si es la tendencia pero eso es lo que encontramos nosotros hacemos un ranking digamos aquella ciudad donde más estamos dando el producto de primera vivienda Luque está en primer lugar pero bueno no es sorpresa eso el 85% de todos los préstamos para primera vivienda están concentrados en las ciudades que están alrededor de Asunción Luque San Lorenzo Yenbu Limpio Capiatá en fin por ahí están concentrados 7% nada más en Asunción y la diferencia creo que el 12 o 13% en el interior del país además de este producto de mi primera vivienda o de repente de soluciones habitacionales que tienen desde la AFD vía banco por supuesto ¿qué otras opciones qué otros productos ofrecen desde la institución? la AFD ofrece productos tanto para empresarios para empresas mejor dicho como para personas en cuanto de personas vivienda en primer lugar también créditos para maestría para doctorado para posgrados que es muy interesante aquel que quiera hacer su maestría por ejemplo en el exterior o también en Paraguay puede acudir a un banco y pedir un préstamo hasta de 10 años con un periodo de gracia de hasta 2 años y medio para poder financiar sus estudios también tenemos préstamos si hablamos de empresas para el sector agrícola ganadero es más o menos un 30% otra cartera también está concentrada en el sector que no es novedad porque ahí está concentrado también el PIB de nuestro país también tenemos créditos para el sector forestal que es un desafío que queremos nosotros impulsar fuertemente este año sabemos del problema de deforestación que hay en el país y una de las medidas de mitigar eso es a través de la reforestación nosotros tenemos productos que para incentivar la reforestación con fines comerciales tanto para leña como para madera y vamos a buscar los mecanismos para que esto se incentive y la gente tome estos recursos que son muy necesarios y también tenemos créditos que van ya comenté al sector agrícola está FIMAGRO para comprar maquinarias este pro regadío para compra de todos sistemas de regadío también tenemos productos para compra maquinarias viales que es justamente para un tema muy necesario el tema de infraestructura en nuestro país es una gran necesidad y bueno la AFD también tiene recursos para apoyar a este sector todos estos productos que nos estás comentando pueden encontrar a través de la de la página web claro es el sitio en donde están bien detallados con seguramente algunos requerimientos en primer lugar están en la página web verdad también en las redes sociales también se pueden encontrar y por supuesto cada entidad financiera también promueve y promociona los productos de AFD que tiene me olvidé mencionar también el sector de las PYMES y de los microcréditos que ocupan un lugar muy importante también en nuestra cartera más o menos un 17% de todos los créditos que el año pasado dimos fueron para ese sector ustedes saben que las PYMES son uno de los sectores digamos que más empleo genera en el país por supuesto también es uno de los desafíos que tenemos nosotros de que salgan más créditos para ese sector bueno excelente José te agradecemos muchísimo el tiempo de venir hasta aquí poder comentar un poco acerca de los diferentes productos que están teniendo y también todo lo que para el 2019 al menos tienen metas que son realizables para este año ¿no? claro son realizables yo te mencioné algo muy importante es la modificación de nuestra carta orgánica estamos trabajando en ampliar los mercados a los cuales puedan asistir y tener más flexibilidad en algunos productos es una hace tres años que estamos funcionando hoy día el mercado es muy diferente al de hace 13 años y creemos que debemos evolucionar y adaptarnos a las necesidades de la demanda bueno excelente José gracias por compartir este espacio muchas gracias a vos gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.